Ante la ausencia del Estado y la falta de oportunidades para niños y jóvenes y también mujeres cabezas de familia, en el barrio Villaselina de Cereté, quizás uno de los sectores más vulnerables y olvidado por las administraciones públicas, nace y se fortalece el grupo cívico El Amigo de Siempre, cuyo objetivo es ayudar con actividades educativas y formativas a estas comunidades. Bueno, la organización El Amigo de Siempre es un grupo que hemos creado con el objetivo de beneficiar a las personas de bajos recursos de nuestro barrio. ¿Cuál barrio? El barrio Villaselina del municipio de Cereté. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros dictamos cursos, tenemos varios cursos de modistería, de decoración en globos, de manualidades, de arreglo de uñas, tenemos peinados infantiles, también trabajamos la parte cultural, como son los grupos folclóricos, tenemos danzas infantiles, danzas juveniles y prejuveniles. Tenemos por las noches grupos de aeróbicos donde las señoras vienen, hacen sus ejercicios, se relajan un poco y pues trabajar por la comunidad, ese es nuestro objetivo. Es de admirar cómo este movimiento ha revolucionado el barrio por su enfoque humanitario y comunitario con trabajo social. Bueno, El Amigo de Siempre es una idea que nace de un grupo de compañeros y familiares, pues analizando la problemática social que hay en el barrio y la falta de apoyo y la falta de oportunidades que tienen las personas del barrio, los niños, puesto que aquí no hay centros de diversión, no hay centros académicos, somos un barrio un poco aislados del centro. Cuando usted dice un grupo de amigos, ¿son cuántos amigos los que están en este grupo? Pues habemos alrededor de siete u ocho personas, más la comunidad que nos está apoyando, los papás de los niños de los grupos folclóricos, las mismas personas que se están capacitando y personas que cada día, pues en vista de nuestra iniciativa, nos han ofrecido su apoyo, nos están de pronto llamando para ver en qué pueden colaborar, en qué pueden ayudarnos a sacar este proyecto adelante. Es de admirar, la unión hizo la fuerza a un grupo de amigos interesados por sacar a su barrio adelante. La mayoría de beneficiarios son niños, jóvenes, mujeres cabecas de hogar y otros.